Hola chicos, ¿cómo están? Es el día de hoy acá en Chagala chicos, vamos a continuar con nuestro juego aquí en el régimen español La verdad es que está jugando con... Está jugando con... No, yo quiero español También Voy a bajarle porque está demasiado fuerte, la verdad A pesar de que la bajé igual está fuerte, así que... Entonces, bueno, en el episodio anterior Quedamos, creo que agregamos unos objetos a la tienda, si no me equivoco Y íbamos a ver el hecho de que... ¿A cuántos se vendían? ¿Se acuerdan que los puse? Ahí están, ya están puestos, es de noche, así que... Y nos toca ir a cazar a... A nuestra... Ah, voy a guardar estas cosas, no nos voy a llegar Te estaré ocupando espacio innecesario, la verdad Y teníamos que averiguar algunos precios porque igual nos habían estafado... No, no nos habían estafado, nosotros los amigos habíamos vendido... Más baratos las cosas, la verdad Fue culpa mía, ¿no? Así que... Voy a tener que ir con cuidado y ver qué onda para poder recuperar... Esa platita Acuérdense que cada vez que entramos es diferente... O sea, nunca es igual el Dungeon Siempre es diferente Siempre, absolutamente siempre es diferente Vamos a ver... Si no me equivoco, esas son raíces... No me acuerdo, pero... Estos golems saltan el corazón de golems, que es bastante genial Ahora esta vez no nos mataron Esta vez... Eh, nos mataron... ¿Quién nos mataron? Eh... Si no, no me acuerdo cómo abrir... Ay... No me deja abrir el... No me deja abrir la maleta Oh! Fuck! Mierda! 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 No, esta vez sí que es complicado... Me van a matar, güey... Vamos a... Nooo, me mataron... Jugar de nuevo... Nunca me había atacado uno de esos dos... Uno de esos dos, sí... Cofres... Cofres... La verdad es que no es fácil... Nada... Aquí estamos... Estas criaturas... Bueno... Estas criaturas no son tan... Tán difíciles... Yo no sé si me hagan la pena romper... Estas cagaditas de acá... Ahora pensé que ese cofre tal vez... Es hacer un cofre normal... Pero... Ya se vieron... Y tampoco, es que tenía emociones... Y aún no encuentro cómo hacerla... Ahora... El bug... Perdí... No sé si demasiado... Pero perdí igual... No sé si demasiado... Pero perdí igual... Ya, genial... Ahí sí me saltó muchas cosas... Ahora sí que hay que morirme cagándolo... No... Aquí... Hay unas cosas... Que se pueden poner... Acá arriba... Que ése espada rota... Hay Researchers... Hay кажд Ioann... Zettoy... Pero, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿por qué este objeto debería ir arriba? Como que me dice que este objeto debería ir arriba, o sea, es como un licatólogo Bueno, yo nunca me protejo en realidad, pero quiero ver una cosa ¿Cuándo me protejo? No, ah, cuando me protejo no puede hacer nada Es importante saber eso, la verdad No me protegí, debería haber protegido, tal vez eso hubiera sentido y no era mal Ahora, lo bueno es que no sacaba el día Realmente... Este tipo no me hace daño, este tipo me mete a su boca A ver... Yo sigo rompiendo esta cuerda, pero no sé si sirve Vamos a verah Y no tienen nada Ahí mi deje en ti Ahora, aquí La comocas cierra No sé si llega agarrando, lo es verdad ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Fuck! No sé si la escoba... ¡Oh! ¡Mierda! No, no voy a volver Si me queda me van a matar No, es arriesgarme con las puras pelotas Si me quedo voy a morir, estaba con muy poca vida Esto es arriesgarse sin sentido Ahí es ese pobre Ya bueno, voy a... Creo que tengo que acostarme al Missy Creo que sí O podría ir de nuevo De nuevo Al Dungeon Pero... Bueno, voy a gastarlo Creo que no... O sea, creo que... Puedes volver a venir a dejar cosas Y... Pues sí, volver de nuevo a la... A la cueva creo Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Los prometemos Es... La... 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 Lo... La... Quiero... La... Luz... Entonces, esta... Tal vez con eso... Voy a sacar esta hueá No, tengo muy pocos Voy a sacar eso Voy a sacar eso Voy a sacar más o menos lo que quiero vender Estas hueás que son de 10 Las quiero vender Igual que los palitos que ya se cuento cuento Y aquí tenemos un poco de tela por todos lados Solo se puede hacer 5 Recuerden que siempre mejor es poner un precio mayor Ah, es más fácil hacer eso A un precio menor, la verdad Tierra de entrada Le voy a sacar un par de cosas siempre porque quiero venderlas Entonces aquí Voy a poner las ramitas Aquí ya sabemos el precio Voy a poner... Y eso se va a vender ahí Entonces entre más puede vender mejor Entonces entre más puede vender mejor Así que vamos a ver Vamos a darle a un millón de la gente Todavía está muy caro Entonces esto todavía está muy caro Lo voy a intentar con 15 aquí No me voy a ir a 10 porque no quiero perder plata Está muy caro Ahora si me voy a ir a 10 Ahora si me voy a ir a 10 Ahora si me voy a ir a 10 Y ahora si me voy a ir a 10 Ah caramba A ver A ver Voy a poner Voy a poner A ver Voy a poner esto Que vale eso Y voy a poner esto Pero lo voy a poner Acuérdense Lo voy a poner 30 Primero Para ver Si es que Si es que ese es el precio No tengo... No tengo idea del precio Así que Todavía sigue estando muy caro esto 10 Muy caro 10 A ver Pongámosle el 9 No sé si el 9 se venda Pero... Le ha bajado bastante el precio Sigue pensando que está muy caro Vamos a ponerle 8 Ya Vamos a ver Ok, eso está demasiado barato A ver A ver Sigue estando muy caro 6 Acabo de regalar tela Porque el tipo Lo miró con unos ojos Y... Oh, este es lo mismo Y... Fíjense que... La tela... No sé a cuánto sé que la vendí Pero... No estaba tan barata creo ¿A cuánto estaba? La tela estaba... A ver... A ver... En 30 estaba barata O sea, tengo que ponerle 50 por lo menos A ver... Ah, ahí está Bien, bien ¿Por qué está caro? Está en 9 Está en 9 Está en 9, hijos Está en 9 7 7 Enredadera Bueno, esta vez... Bueno, en realidad podría ser incluso un poco menos Ya, 6 o 2 O que no sé Vale, 8 Esto de aquí está muy barato así que... No lo voy a poner así Lo voy a poner en 50 No lo voy a poner así Oh, está muy caro 4 ya Supongo que 4 es un precio razonable He bajado mucho mi peso ahí Está muy barato No puedo creerlo 50 está barato A ver... ¿Qué era de las caras? Porque la verdad que no 50, imagínense Esas... Las telas... 50 es barato Ahora... Esta mierda Nada El 6 está normal Ay... Ay, increíble, va 4, va No puedo creer que... No puedo creer que... En serio... No puedo creer que la tela... El 50 sea barato No vamos a ponerlo en 2 Es una mierda Si... Nadie está comprando esta hueá Todos dicen que es muy caro Ay, no le encontré el precio justo A ver... ¿Esto verdad? Vamos a sacarle más o menos A ver... Ahí... No puedo creer el precio justo y adecuado para lo otro Ahora... Esto... Faltamos por 30... Yo creo que 30 siempre es un precio justo... Al comienzo por lo menos Que vendí bastante... No está nada bueno... No se... No podríamos decir que no vendimos la verdad... Podríamos decir que se vendió bastante... No se... Eh... Bueno... Vamos a tener que salir a... A buscar más objetos... Tengo 1600... 2... Puede ir a... Así es el problema Yo nunca leí bien... Qué... Qué... Qué era... Cuál era la mejora de esta hueá... Que no lo vi... Vi los peces y apareció... Vi los peces y apareció demasiado alto ¡Lilla! ¿Qué onda? Selecciona ¿Qué onda? No me deja seleccionar nada Lo marco en la fragua Acabamos El truco 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 Es raro porque cuando me acerco El truco Fíjense que no tengo una opción, o sea, no me ha dado una opción, es como que está un poco bukeado A ver, quiero ver algo Quiero ver si es que puedo apretarlo porque la verdad que no No me deja No sé si soy yo Pero como que aparece Aparece y desaparece Creo que está mal esta hora Puede ser que porque lo estoy viendo desde acá, tal vez irse por acá Pero no me deja hacer nada Como que aprieta el botón Y digo, la mazmorra te parece que se va a duras cansando de viaje, pero... No sé, bueno No sé si soy yo, la verdad No sé si soy yo, la verdad Bueno, como ya está Pero no me deja hacer nada No sé chicos, bueno voy a dejar esto hasta acá el día de hoy Ya saben si es el día de hoy, si es el día de hoy, si es el día de hoy, si es el día de hoy Comparte el canal y no te van a dar un próximo episodio de Moonlight Coisa Quiero saber si es el día de hoy, si es el día de hoy y no te va a dar un próximo episodio de Moonlight